Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 12 al 17 de septiembre. Esto para Sol, Luna Ascendente y Venus en Acuario. Y si eres la persona especial de Acuario y estás acá queriendo saber de Acuario, cielo, esta lectura es para ti. Si yo digo acá, Acuario, tu persona X, pero fue Acuario a ti, solo voltea la tortilla. También te recuerdo, Dulzura, que es una lectura general. Toma lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo, Acuario, que ya vendrá otra persona que lo recoja, que sí resuene. Si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar el número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta cielo es general. Vámonos contigo, amor, de una vez. Los precios, cómo realizo mi lectura, te mandaré un mensaje con todos los detalles. Vamos a ver, mi amor, mensaje que te quieran dar a través de un número. Puede ser una letra, un signo del Zodíaco, mis amadísimos Acuarianos. La letra O, O de nuevo, 88, Cáncer, K, Leo, Sagitario, Acuario, número 8, Cielo, 6666 y Virgo. Los, los, eh, los signos que le mencioné, Acuario, vayan a verlo, Cielo. Leo, Sagitario, Virgo, vayan a verlo porque hay un mensaje importante ahí para ustedes. Tengas en tu carta, esté lidiando con uno de esos signos o no, ve a verlo. Vamos a ver el ángel que lo acompañará a ustedes, mis acuarianos hermosos. Ocho de tierra y ocho aquí. O sea, trabajo, trabajo, mi amor, recompensado. Por fin dejas la miseria atrás, el estancamiento atrás. Ocho de espada, por fin lo dejas atrás, Dios del cielo y mi amor, enamorado, enamorada. Mi vida, amas mucho a una persona, Acuario, pero esta persona también a ti. No sé si alguien de Géminis, no importa si no lo es, pero esta persona, mi vida, también te ama a ti. Parece que, el arcángel Rafael, parece que esta semana va a ser interesante para ti y esta persona. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver. Y es el número seis. Y el número ocho que me habla de tu economía, mi amor. Prepárate, crecimiento económico. Y el amor, mi vida, algo interesante viene para ti. Y esta persona a quien ama, que también te ama a ti. Juana, nunca me lo ha dicho. Te ama. Vamos a ver, cariño. En un pasado cercano, no sé si fue cercano o fue, no sé, pero en un pasado, aplíquenlo. ¿Cómo se comportó esta persona contigo, Acuario? Caos y conflicto. Peleas entre ustedes, incomprensión. Hablaban y parecía que hablaban en idioma diferente, porque ni tú le entendías, ni esta persona a ti. Él no entendía, ella no entendía tu punto de vista, tú tampoco el de él, el de ella. No entendía sus decisiones, por qué actuaba como actuó. Esta persona tampoco podía entender por qué tú no podías entenderlo a él, a ella. Fue muy egoísta. Fue muy egoísta. Solo quería las cosas a su manera. Vamos a ver en este momento cómo está esta persona hacia ti, Acuario. Solo pensó en él, en ella. Nueva vida. Quiero una nueva vida contigo. Quiero empezar de nuevo. Esta persona quiere una oportunidad para empezar de nuevo. No sé por qué me dicen la palabra recuperarte. Está haciendo espacio en su vida. Está quitando obstáculos en su vida en este momento para tener esto contigo. Parece que cuando él o ella venga, quiere venir con espacio para ti. No quiere traer nada. Arrastra. Vamos a ver. ¿Qué le está impidiendo a esta persona venir hacia ti, cariño? Está limpiando espacio. Wow. ¿Por qué? Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no te dijo, hay muchas cosas que no te explicó. Y eso a él o a ella le está pasando factura. A lo mejor no te dijo jamás que te amaba. ¿Por qué? No le dije nunca, Acuario, que lo amaba, que la amaba. Ahora, debe de tomar una decisión. Te lo dije que este hombre o esta mujer está haciendo espacio para ti. Wow. ¿Qué hará? Tomará esa decisión. Mira cómo se volvió la carta. Va a pedir ayuda. Esto puede ser a nivel familiar, de amistad. Puede ser al universo. Pero ella pide ayuda para tomar esta decisión. Parece que es de la persona que necesita que le aconsejen para poder tomar acción. Y parece que va a encontrar, mi amor, alguien que le aconseje de verdad. Porque mira cómo se va de dónde está. Sí, viene una reconciliación. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no, hacia ti, Acuario. Minuto 6. Flexibilidad. El dejarse llevar. Se va a dejar llevar. Por este amor. Te ama y él lo sabe. Y sabe que tú también. A él, a ella. No sé qué has hecho. Que esta persona sabe que tú estás ahí. Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de este mar de calma, que me enamora. Ahí está tú, que me leí tu carta. Y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Le enviaste su mensaje a este hombre. El Acuario que le haya enviado, y no sé por qué dije a este hombre. Pero si eres un hombre y se lo enviaste a una mujer, aplícalo. Pero el Acuario, ese mensaje con esta canción, el Acuario que le envió un mensaje a este hombre, a esta mujer. No sé, expresándole el amor, diciéndole que todavía lo amaba. No lo sé. Lo que le hayas dicho en ese mensaje a ese hombre, a esa mujer. Aunque no te lo contestara. Ese mensaje fue lo que trajo este cambio en la energía de este hombre. La fuerza de él o ella, iniciar una nueva vida contigo. El atreverse a tomar la decisión. El dejarse llevar. Y viene de una manera muy honesta. Todo lo que no te respondió, todo lo que no te dijo en un pasado, te lo viene a decir ahora. Y de una manera honesta, transparente. Este hombre, esta mujer, viene con el corazón en las manos. No sé a quién signo fue que le dije eso. No lo sé. Viene a explicarte. Viene a pedir perdón por lo egoísta que fue en un pasado. Algo aquí ha cambiado. Algo se ha transformado en la vida. Y todo tuvo que ver con ese mensaje que tú le enviaste, Acuario. Con ese mensaje que tú le enviaste. Vamos a ver qué más te quieren decir. Gracias. Gracias. Se me quedó en la memoria. Hasta música le di. Se comunica contigo. Quiero un encuentro contigo. Te va a dar las gracias. Las gracias. Porque a raíz de ese mensaje que tú le enviaste, fue que activó todo esto. A lo mejor este hombre, esta mujer, tenía tiempo por querer encontrarse contigo. Hablarte. Pero se mantenía en la defensiva porque no sabía si ibas a estar ahí para él, para ella. ¿Por qué? Porque se dilató demasiado en venir a ti. Pero no sé qué pasó. Aquí hay un Acuario que se comunicó con este hombre, con esta mujer. Y mira, mira cómo viene justicia y haz de copa. Justicia y haz de copa. Viene a ser lo correcto. Quiere una nueva vida. Quiere una nueva vida. Contigo. Quiere que le des una oportunidad. Quiere que le des una oportunidad. Verás, qué belleza. Qué bonito. Si este hombre, esta mujer antes era terco, no era una persona flexible que se dejaba llevar. Ahora es todo lo contrario. Y todo tuvo que ver. Vayan a escuchar esa canción. Vayan a escucharla, por favor. Vamos a ver un pincelazo económico para mis acuarianos. Hermoso. Wow. Te fuiste de un trabajo por una traición. Te fuiste de un trabajo. Eres la emperatriz, Acuario. Eres esta emperatriz. Eres un hombre y una mujer abundante. Te gustaba ese trabajo, pero te obligaste a irte por una traición. Descubriste. Pero, dulzura, mira. Te fuiste a otro empleo. No te fuiste, di que para tu casa a sentarte. Ni a quedarte en la ruina. Vino una nueva oferta. Vino un nuevo contrato. Fuera de esa empresa donde fuiste traicionado o traicionada. ¿Sabes quién fue que lo hizo? Tú lo sabes. ¿Por qué? La sota de espada es el espía. Y era alguien que decía quererte. Ser tu amigo. Ser tu hermana. O ser tu hermano. Esta persona. Y tú también querías a esta persona. Y le quitaste la amistad que tenía a esta persona. Pero te fuiste a un lugar mejor. Estoy segura que hay un Acuario que hoy le da gracias a esa persona que le traicionó. Porque a donde estás o hacia donde te vas. Si esto recién pasó, te va mejor. Te va a ir mejor. El mensaje del Maestro Ascendido. Y el cristal para esta semana. Utiliza la magia. Utiliza la magia. Todos tenemos magia adentro. Todos. Todos somos poderosos con ella. Solo, mi amor. La magia no es mala ni es buena. La magia es lo que tú quieres que sea. Vamos. Usa tu don para ayudar y ayudarte a ti. Jamás para dañar. Acuamarina es el cristal que te dan. Acuario. Propósito de vida divina. Wow. Confío en las señales y en tu propia guía interior. Que te llevarán a un estado de satisfacción. Confía en ti. Confía en tu voz interior. Confía en tu corazón. Porque ella. Te va a llevar. Esa vocecita. Te va a llevar. Al camino correcto. Y si cuando esta persona venga así. Tan cambiada. Que ni te la crees. Solo escucha tu corazón. Escúchale. Hubo un cambio aquí con un mensaje que envió un acuario. Porque todo fue a raíz de un mensaje. Una carta. Vayan a escuchar esa canción, corazones. Hasta aquí te lo dejo, acuario. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que se lo haga. Recuerden ir por Instagram. Luna Débora 1. Le va a instar el contenido que tengo por allá. Vayan a ver. Piquen a la campanita. Para que YouTube te notifique los videos. Pero debajo del video. Está el link de mi cuenta de Instagram. Pícale. Para que te lleve directo a ella. Y puedas ver el. El. El interativo que acabo de subir. De tu persona especial, acuario. Te quiero un chorro. Dale like. Suscríbete. Bye rey. Mi reina, acuario.